Buenas noches a todos los presentes. Les damos una cordial bienvenida a este acto a partir del cual quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias para este año 2021. Se encuentran presentes hoy el Presidente Municipal Contador Gustavo Vergara, concejales del Bloque Alianza Ramirense y del Frente Creer Entre Ríos, la Senadora Provincial Profesora Claudia Gieco, el Diputado Provincial Dr. Jorge Cáceres, funcionarios municipales, Secretario de Gobierno Dr. Pablo Marini, Secretario de Relaciones con la Comunidad Profesor Carlos Troncoso, Secretaria de Obras y Desarrollo Urbano, arquitecta María Laura Ceballos. También se encuentran presentes el Presidente Comunal de Aldea Spatzenkuter, el señor Juan Lel, y la Coordinadora de Juntas y Comuna del Departamento Diamante, Mónica Schwin. Está también presente el Juez de Paz, Dr. Pablo Andino, el Presidente del Centro Comercial, el señor Jorge Masuti, representantes de instituciones educativas, religiosas, intermedias de la ciudad, público en general. También queremos agradecer y extender un reconocimiento especial a los ex concejales presentes en el día de hoy. A continuación daremos comienzo a la sesión especial. Tiene la palabra la doctora Flavia Panberger, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de General Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes, autoridades, vecinos, ex concejales, representantes de las instituciones de nuestra ciudad. Muy agradecidos por estar hoy acá presentes, acompañando este inicio de este nuevo año legislativo en nuestro Consejo Deliberante. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión especial siendo las 21 a 20 minutos con 11 concejales en el recinto, con la concejal Bernet acompañándome como secretaria ad hoc, dado que la secretaria titular es paciente de riesgo. De esta manera entonces damos por iniciada esta sesión. Voy a pedir que por secretaria, por favor, se lea la convocatoria. Convocatoria. Sesión especial. Dando cumplimiento al establecido por el decreto número 49-2021 del Departamento Ejecutivo Municipal y de conformidad con la ley número 10.027, artículo 108, inciso H, y su modificatoria, ley 10.082, y el reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante, artículo 11, inciso D, convócase a los señores concejales a sesión especial a realizarse en el Salón de los Escudos, el día martes 2 de marzo del 2021, a las 21 horas, para tratar el siguiente orden del día. 1. Mensaje del señor Presidente Municipal, contador José Gustavo Vergara, dando apertura al periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. General Ramírez, Salón de los Escudos del Honorable Consejo Deliberante, 26 de febrero de 2021. Firmado, doctora Flavia Pemberger, Presidente Honorable Consejo Deliberante, Analia Bernet, Secretaria de Oc. Bien, entonces, a fin de tratar el único punto del orden del día, mensaje del señor Presidente Municipal, contador José Gustavo Vergara, dando apertura al periodo de sesiones ordinarias de este Honorable Consejo Deliberante. Invito al Presidente Municipal a acercarse y a escuchar su palabra. Muchas gracias. Buenas noches, señores legisladores provinciales presentes, senadora provincial Claudia Gieco, diputado provincial Jorge Cáceres, autoridades educativas, religiosas, concejales, vecinos y vecinas de General Ramírez. En primer lugar, quiero expresar un agradecimiento a todo el equipo de gobierno, al Secretario de Gobierno, Pablo Omarini, al Secretario de Servicios Públicos, Tito Riffel, al Secretario de Relaciones con la Comunidad, Tito Troncoso, a la Secretaria de Obras y Desarrollo Urbano, arquitecta María Laura Ceballos, a los subsecretarios Walter Laupan, de Políticas Culturales, y subsecretario de Políticas Sociales, Walter Schill, a los directores del Centro de Salud, Alejandra Garberi, al Director de Finanzas Públicas, Pablo Rode, al Director de Asuntos Legales, doctor Pablo Diriondo, a la Administradora Tributaria Municipal, a mi hermana Marcela Vergara, al Director de Deportes, el profesor César Omarini, y al resto del equipo de gobierno. Lo hago especialmente porque quiero destacar el trabajo capacitado, honrado y honesto que todos ellos prestan en la función pública. Obviamente a los concejales, tanto de la oposición, especialmente a los concejales de la Alianza Ramirense que han acompañado todos y cada uno de los proyectos que hemos presentado, y muy especialmente a mi compañera de trabajo, a la doctora Flavia Pemberger, Viceintendenta de nuestra ciudad. Cada apertura de sesiones ordinarias significa para nosotros una gran oportunidad. Es el momento en que podemos compartir con toda la sociedad ramirense qué estamos haciendo y qué vamos a hacer para construir una mejor ciudad entre todos y para todos. Una ciudad moderna e inclusiva, sustentable y emprendedora. Una ciudad que deja atrás sus viejas estructuras y empieza a crecer y a proyectarse. Ese proyecto es colectivo. No le pertenece a esta gestión municipal, pero la atraviesa. Ha sido un año 2020 que nunca vamos a olvidar. El mundo se detuvo un 13 de marzo a horas de iniciar el Ramírez Festeja. Debimos suspender gran parte de las actividades programadas en lo que iba a ser la mayor convocatoria de la historia de la ciudad y el punto de partida de grandes proyectos para Ramírez que debieron esperar. Ahora, más tarde, nos encontramos en una noche de domingo reunidos todo el equipo de gobierno tratando de interpretar y actuar con responsabilidad y celeridad ante un giro exacto de 180 grados. Atrás quedaron los planes y proyectos, los viajes a Buenos Aires, los viajes a Paraná. Tuvimos que adaptarnos a una regla de cuidado tan extraña como contrapuesta a la función pública, el aislamiento. Se terminaron las funciones y competencias de cada área. Todos salimos a trabajar por la salud de los vecinos, haciendo tareas a toda hora que jamás imaginamos. Así, ante la mayor crisis sanitaria que haya conocido el mundo, no dudamos un segundo en trabajar codo a codo con el gobierno nacional y provincial convencido de que esta situación requería y requiere la responsabilidad y actuación conjunta de sus dirigentes para proteger a nuestros vecinas y vecinos. Ramírez fue una de las primeras localidades en crear un COES para trabajar interdisciplinariamente las distintas problemáticas y como en pocos lugares donde todas las voces se pueden hacer oír. Trabajamos junto al Hospital Nuestra Señora de Luján, al Centro de Salud Municipal Eva Perón, a la Policía de Entre Ríos, a Bomberos Voluntarios, a la Secretaría de Salud de la Provincia, el Juzgado de Paz y concejales de ambos bloques además de tomar contacto con numerosas instituciones. Desde la Municipalidad hubo que ponerle el pecho a muchas situaciones difíciles que iban cambiando día a día y para las que nadie estaba preparado, controles de acceso, protocolos, seguimiento de pacientes, muchas que ya casi ni recordamos y parecen tan irreales. En este sentido quiero hacer un agradecimiento al personal de salud que ha estado en la primera línea, también a la policía, a bomberos y en especial a nuestros trabajadores de las áreas de seguridad que junto a otros empleados municipales hicieron un trabajo enorme, diría titánico, todo este tiempo. Un aplauso les pido para todos ellos. A poco que trabajamos en el cumplimiento de las medidas sanitarias, convencidos de estar cuidando la vida y la integridad de cada vecino, la crisis pasó a ser económica, educativa, cultural, deportiva, en definitiva una crisis social. Frente a ello, la fórmula de trabajo fue la misma que nos ha caracterizado hasta hoy, el diálogo y la acción. Establecimos redes de diálogo con todas las instituciones de la ciudad, inglesias, escuelas, clubes, asociaciones, centro comercial. Nos escuchamos y actuamos. Es difícil hacer una evaluación o medición de los efectos de la pandemia, pero es indudable que alteró lo que teníamos planeado y nos obligó a dedicar gran parte de esta segunda gestión a acompañar a los más afectados. En este contexto impredecible fuimos un Estado presente. Mantuvimos la exención del pago de tasas sanitarias para jubilados y pensionados durante el año 2020 y de la misma forma lo vamos a hacer este año 2021. Este beneficio alcanzó a cerca de 550 hogares y en promedio aliviamos el bolsillo de cada uno de nuestros abuelos en aproximadamente 4.200 pesos anuales. En paralelo, este año se exhibieron del pago mínimo de tasa por inspección sanitaria, higiene y profilaxis, lo que es la tasa comercial, a 250 emprendimientos que no pudieron llevar adelante sus actividades a causa de las restricciones sanitarias. Asimismo, durante los meses de vigencia del aislamiento, exhibimos el pago de cuotas para beneficiar de microcréditos, además de organizar y otorgar nuevos créditos a emprendedores por más de medio millón de pesos. Con la mirada puesta en las situaciones más vulnerables, también eximimos el pago de cuotas correspondiente a las viviendas sociales. Con la reducción solidaria de un 15% de los saberes del presidente municipal, viceintendente, funcionarios y del bloque de la Alianza Ramirense, este año duplicamos la ayuda social y otorgamos subsidios no reintegrables a unos 30 emprendimientos de los rubros más afectados por la pandemia, transportes escolares, fotográficos, sonidistas, servicios de comida, salones de eventos, entre otros. Todo esto fue posible gracias a la confianza de los vecinos y vecinas que abonaron puntualmente sus tasas en un contexto en que los fondos que recibimos por coparticipación nacional y provincial cayeron sensiblemente. Frente a todo esto, también debo decir que hoy en día distintos hechos y decisiones han hecho perder credibilidad en este proceso. Creo que es necesario mencionar puntualmente, alcanza con decir que la estrategia de limitar actividades ya finalizó su función. Salvando expresamente las tareas realizadas por el sistema de salud local, en particular el Hospital Nuestra Señora de Luján, vaya mi repudio a cualquier medida de privilegio que posterga a los más vulnerables como tristemente ha ocurrido a nivel provincial y nacional. Es muy importante avanzar en la habilitación de todas las actividades que aún esperan normalizarse. Creemos que la sociedad ha hecho un aprendizaje sobre los cuidados sanitarios y ahora necesitamos recuperar nuestros espacios de contención emocional. en este sentido reclamamos al gobierno provincial la vuelta a clases con presenciabilidad total. Estamos para acompañar y fortalecer ese proceso que no es fácil pero a que a la vez resulta imprescindible para nuestros chicos y para la organización familiar. Pese a todo en un año de gran incertidumbre la actividad económica se sostuvo y le sigue dando impulso a Ramírez. son pocos los emprendimientos que lamentablemente debieron cerrar pero han surgido nuevos productos del ingenio y la capacidad de nuestros emprendedores y empresarios. Los ramirenses sabemos que a las oportunidades hay que salir a buscarlas con ganas con entusiasmo por eso creemos que llegó la hora de integrarnos para multiplicar de tener una mirada regional trabajando en asociación con otras localidades especialmente con el vasto sector productivo que posee nuestro departamento de Amante. Vamos a trabajar para hacer un canal de vinculación entre los distintos polos productivos conscientes de que General Ramírez tiene mucho para dar. Este 2021 será distinto. Las pruebas y dificultades también nos dejaron enseñanzas y siento que estamos más unidos y preparados para hacer cosas que hace un año atrás. Por eso como lo hemos hecho siempre hoy es un día de anuncios y cada anuncio es un compromiso que vamos a cumplir dejando todo nuestro empeño y dedicación a cada hora a cada minuto. El 2021 vamos por grandes objetivos quiero sintetizarlos brevemente para que sean los ejes sobre los que vamos a trabajar y hagamos de este un año de conquistas y desafíos cumplidos. Vamos a desarrollar y ejecutar nuestro nuevo parque industrial. Este mes de marzo será tratado por este honorable Consejo Deliberante la forma de administración y venta de lotes del parque. Se venderán los primeros lotes y con ellos veremos las primeras industrias tras más de 30 años de espera. Paralelamente vamos a iniciar los trabajos públicos para tener la playa de estacionamiento para el transporte de carga. Nuestra ciudad se destaca por su capacidad emprendedora en el departamento diamante e integra el grupo de ciudades autosustentables y progresistas de la provincia de Entre Ríos. El gran objetivo es aumentar la inversión y generar nuevos puestos de trabajo para la calificada mano de obra ramirense. Relacionado con las calles continuando con el trabajo iniciado a fines del año 2020 vamos a reacondicionar gran parte de nuestro casco céntrico mediante el reemplazo de paños de hormigón la construcción de badenes y el tomado de juntas trabajos que nunca se realizaron sistemáticamente desde que se hicieron allá por los años 1970 vamos a eliminar las calles de brosa reemplazando el material por piedra mora tal como ya lo hicimos en más de 115 calles de la localidad llegaremos a aquellas calles olvidadas resolveremos obras mal hechas y conectaremos los barrios con el centro y las escuelas finalmente queremos anunciarles con mucha alegría que a pesar de la crisis y de la pandemia este año comenzaremos a cumplir una de nuestras más importantes propuestas de gobierno en sólo un año vamos a pavimentar 18 cuadras en toda la ciudad mediante el sistema de pavimento articulado y será el plan más ambicioso que haya ejecutado con el esfuerzo de los ramirenses sin ayuda provincial y sin ayuda nacional con este plan con este plan de pavimentación que se está iniciando en estos días llegaremos a la mayoría de los barrios de la ciudad finalizando con viejas esperas y resolviendo también obras de mala calidad que hoy padecemos es la primera vez que la municipalidad va a realizar este tipo de calidad constructiva y bajo la modalidad de contribución por mejoras con lo cual los vecinos beneficiados podrán abonar la obra al condado o financiada una vez finalizada la obra poniendo a la municipalidad diversas formas de pago a disposición inclusive por tarjetas de crédito el ambiente ha sido una prioridad en todas nuestras gestiones de gobierno y durante el 2021 tendremos nuevas novedades al respecto vamos a cerrar el galpón de la actual planta de reciclaje y ya comenzamos a acercar el predio del basural viejo que se ubica sobre calle Presidente Ilía al final en el predio afectado por esta gestión para el vivero municipal este año vamos a iniciar una huerta comunitaria en un trabajo colaborativo con vecinos y con la agencia de extensión rural del INTA de Crespo este mes quedará finalizado el corredor de bicisendas y ciclovías estas nacen del principio de que todas y todos tenemos el mismo derecho de movernos de manera segura cómoda y conveniente sin importar el medio que decidamos hacerlo y hemos encontrado en la bicicleta una alternativa hacia una ciudad más humana la bici es sustentable es recreativa y es inclusiva continuaremos con la campaña nacional del millón de árboles por la que ya se plantaron en el año 2020 más de 700 especies en toda la ciudad un capítulo aparte lo merece la constitución formal de la cooperativa de trabajo creando valores que ya formalizada constituye un logro y son un orgullo para los ramirenses que han sido capaces de prestar atención y revalorizar el trabajo de 10 familias que hoy viven del sistema de separación domiciliaria en este sentido también queremos destacar especialmente las acciones del voluntariado en beneficio del planeta como la que lleva adelante el grupo Ramírez a todos ellos muchas gracias por su trabajo seguiremos mejorando los servicios conscientes de que ellos forman parte del día a día de cada vecino vamos a extender la red de cloacas en el barrio polideportivo entre calles Puerto Argentino y presidente Ilia también extenderemos la red de barrio en barrio Malvinas Argentina sobre calle Pellegrini y calle Congreso y en el barrio La Pradera sobre calle Villaguay con el aporte mediante sistema de ahorro previo de los vecinos en el mismo sentido se dará uso luego de 20 años de abandono al emblemático tanque ubicado sobre calle Islas Malvinas para la cual además de adquirir una nueva bomba se procedió a la limpieza interior e instalación eléctrica vamos a seguir con obras de infraestructura tras adquirir todos los materiales las luminarias y los tableros de acrílico vamos a construir un nuevo playón en el polideportivo sobre la cancha de básquet externa para seguir mejorando la infraestructura de un lugar que se ha vuelto nuevamente el encuentro de la familia y del deporte local y regional cumpliendo otra propuesta del gobierno de mejorar nuestros parques y paseos este año vamos a avanzar en la renovación de la plaza al monumento a la madre y en la renovación de la plaza del monumento a San Martín este año finalizaremos todas las obras encaradas por el sistema de consorcio de ahorro previo cumpliendo nuestro compromiso con los vecinos y vecinas ya estamos ejecutando los 3.500 metros de cordón cuneta del barrio San Carlos y en breve en la pradera queremos seguir haciendo de nuestra ciudad un lugar más lindo y más seguro para todos este año vamos a colocar 100 nuevas luminarias LED en muchos casos distribuyendo de mejor manera las columnas mejorando la iluminación y con un ahorro sensible en el gasto de energía seguiremos con las obras de renovación edilicia este año vamos a emprender la puesta en valor de la Casa de la Cultura un espacio que se ha revitalizado como nunca antes y que merece seguir sosteniéndose con más inversión seguiremos seguiremos apostando a la promoción de derechos nuestro gobierno es el que más energía ha puesto en mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras municipales desde el regreso a la democracia en el año 1983 cuando asumimos nuestra primera gestión la municipalidad contaba con 91 trabajos temporarios una situación de extrema precariedad que llegó a su fin que llegará a su fin perdón a mitad del 2021 cuando los últimos 20 trabajadores serán pasado a una modalidad de contratación que contempla sus derechos sociales y que los iguala con el resto en este punto me quiero detener especialmente en 2015 casi un tercio de los trabajadores tenían un contrato denominado basura sin obra social y sin aportes jubilatorios y esto es lo que vamos a solucionar para ellos calidad de vida acceso a la salud y a una jubilación digna no nos cabe duda del diálogo como metodología la negociación paritaria con el sindicato municipal de trabajadores cumple cinco jóvenes años y aun cuando puedan surgir diferencias en algún momento creemos en el diálogo como manera de construir siempre con igualdad de derechos y obligaciones sin otro requisito que venir a trabajar por otra parte es cierto decir que son muchas y muy variadas las funciones que cumple la gestión local y día a día se incorporan nuevas cuando en el gobierno de Entre Ríos no puede cubrir los servicios esenciales nuestra municipalidad colabora para que los rambirenses no quedemos desprotegidos en 2020 destinamos fondos presupuestarios locales a sostener el funcionamiento de nuestra policía para cubrir gastos de combustible reparación de vehículos así como otras necesidades para su funcionamiento y en este año por una gestión de la municipalidad tendremos por primera vez cámaras de seguridad conectadas a un centro de monitoreo en la comisaría Ramírez para la instalación de las mismas se destinaron un millón doscientos mil pesos en equipamiento de los cuales setecientos mil pesos fueron aportados por la municipalidad y progresivamente iremos instalando más cámaras en distintos puntos de la ciudad reitero aportamos más de la mitad del dinero de una tarea que no es nuestra responsabilidad pero en la que estamos plenamente ocupados en educación trabajamos a diario para que las escuelas puedan desarrollar sus tareas colaborando con el análisis bacteriológico de agua la limpieza de tanques mano de obra para arreglos desmalezado y también con personal municipal permanente en algunas de ellas más aún somos una de las pocas ciudades en la provincia de Entre Ríos que ha puesto a disposición un equipo interdisciplinario de abordaje de problemáticas escolares en condiciones de normalidad las tráfico municipal recorrieron miles de kilómetros en viajes a distintas instancias educativas permitiendo que cada niño y niña ramirense tenga la oportunidad de incrementar su capital educativo y en contexto de pandemia hemos estado en permanente contacto colaborando con la elaboración de protocolos y alertas a la evolución de la situación social como decía antes nos parece fundamental que el funcionamiento en burbujas se reorganice permitiendo la vuelta a la presencialidad total garantizando más días de clase en un habla y aliviando las exigencias hacia docentes y hacia nuestras familias solo en estos ítems seguridad y educación los ramirenses complementamos la responsabilidad de la provincia con importantes fondos del presupuesto municipal también con la regularización de los trabajadores hacemos nuestro aporte a organismos nacionales con serios problemas de financiamiento desde hace varios años la municipalidad aporta todos los meses al IOSPER más de 6 millones de pesos anuales y a la caja de jubilaciones más de 23 millones de pesos anuales solamente en contribuciones para que nuestros trabajadores municipales puedan contar con atención de la salud y recibir sus beneficios jubilatorios en Ramírez sigue habiendo una gestión que quiere trabajar en conjunto por el bien de los vecinos entre rianos todos ellos nos gusta pensar en soluciones trabajar en equipo buscarle la vuelta a las cosas para que sucedan pero esperamos y necesitamos mucho más de las autoridades provinciales no hay imagen para mezquindades que solo perjudican a los vecinos y quiero reiterar nuevamente que las puertas de la municipalidad están siempre abiertas por eso quiero ser enfático en uno de nuestros objetivos no vamos a dejar de gestionar de golpear puertas de presentar proyectos ante la nación y la provincia entre muchos otros queremos destacar ocho grandes temas que nos ocupan y cuya atención vamos a seguir reclamando al gobierno nacional y al gobierno provincial a fin del año 2020 completamos y presentamos un proyecto ante el ente nacional de obras hídricas y saneamiento para dar el servicio de cloacas por sistema de cámaras de impulsión al barrio Evita y al barrio Ramírez Norte una obra de 55 millones de pesos que permitirá que más del 95% de los ramirenses tenga este vital servicio ante el ministerio de planeamiento infraestructura y servicios de la provincia y la dirección provincial de Vialidad seguimos gestionando los recursos para pavimentar el acceso Guillermo Bender conocido como acceso norte que une las dos ferias ganaderas de nuestra ciudad junto a Vialidad Nacional seguimos trabajando para lograr la construcción y ampliación de dársenas en el acceso principal de nuestra ciudad en el mismo sentido estamos gestionando ante el ministerio de medio ambiente y desarrollo social de la nación los programas casa común y manos a la obra con el objetivo de equipar a nuestros recicladores ante el ministerio de salud de la provincia y la UADER seguimos acompañando las gestiones para lograr la construcción de un nuevo ala destinado a la facultad de ciencias de la vida y la salud en el predio del hospital Nuestra Señora de Luján seguiremos reclamando la concreción de mejoras de edilicia que son aulas en la escuela 31 en el complejo educativo y en la escuela 57 que es la obra de gas natural que está podergada por muchos años para este año esperamos la ejecución por parte del gobierno de la provincia de la obra de gas natural en el barrio sur obra que tiene fondos afectados en el presupuesto y para la cual ya se presentó toda la documentación por parte de nuestra municipalidad asimismo y ante el ministerio de obras públicas de la nación sigue pendiente de respuesta un ambicioso pero necesario proyecto para pavimentar más de 20 cuadras de nuestra localidad como decía anteriormente daremos continuidad a todos estos proyectos y quiero invitar especialmente a nuestra senadora y a nuestro diputado departamental a que mañana mismo empecemos a trabajar juntos para hacer realidad esta agenda y tal como ya se lo manifesté varias veces a ambos los esperamos gustosos para compartir una reunión con el equipo de gobierno cuando el tiempo lo permita a este conjunto de metas que nos van a tener ocupados a cada hora y minuto debemos sumarle la innumerable agenda de pequeños y grandes hechos que suceden a diario en nuestra ciudad y que debo decirlo en honor al esfuerzo que hay detrás de todo ello fueron inéditas hasta el 10 de diciembre el reciclado de residuos el parque industrial la adquisición de maquinarias la transformación de barrios completos el despertar de la cultura y el deporte la revalorización del trabajador municipal las nuevas lagunas cloacales el respeto por las personas y su dignidad en la ejecución de las políticas sociales el compromiso en el trabajo contra las violencias y especialmente la violencia de género el fortalecimiento de los ecosistemas emprendedores con microcréditos ferias y capacitaciones el pluralismo y la transparencia la sencillez el hablar de frente de todos los temas y empezar a solucionarlos tantas cosas que vemos y disfrutamos y otras que a veces solo valoramos cuando dejan de estar es importante visualizar que progresivamente la municipalidad va tomando un perfil presupuestario económico y financiero que busca el equilibrio y mejorar la calidad del gasto y la calidad de la inversión esto no se logra de la noche a la mañana y requiere de esfuerzo de constancia y de tiempo como botón de muestra de ello hemos honrado todas nuestras deudas cumplimos puntualmente con el pago del crédito para la adquisición del predio de 23 hectáreas que agregamos al parque industrial y cumplimos puntualmente con el crédito internacional que tomamos para la compra de maquinarias que hoy todas pueden disfrutar tenemos palabras de agradecimiento al contribuyente de Ramírez y a la gran mayoría de los empleados municipales que con su trabajo nos ayuda a concretar el sueño de todos los ramirenses pero quiero volver sobre el principio para referirme a la construcción de un proyecto de ciudad esa ciudad es un gran contenedor de sueños individuales y colectivos y como ciudadanos del presente somos responsables de sentar bases para tener un Ramírez que le dé oportunidades a todos y a todas en este desafío tenemos una gran ventaja Ramírez es nuestro lugar en el mundo es un lugar maravilloso y con esa convicción encaramos las tareas todos los días cuando hablamos de Ramírez no solo nos referimos a sus plazas y sus paseos sino a su gente sobre todas las generaciones anteriores a nuestros abuelos criollos alemanes españoles italianos que sembraron la semilla próspera de lo que hoy es nuestra ciudad también a ese entramado de fuerzas productivas organizaciones sociales deportivas culturales con las que hacemos una mejor ciudad para vivir desde el más pequeño hasta el más viejo de los y de las ramirenses ha sido un sello de esta gestión en el trabajo codo a codo con cada una de ellos y vamos por más nuestro compromiso es interpretar la esencia y el espíritu que los anima y caminar juntos poniendo lo mejor de cada uno a todas las instituciones asociaciones grupos de trabajo queremos decirles gracias y acá estamos cada cosa que emprenden hace posible el desarrollo humano de todos los que habitamos Ramírez es mucho lo que podemos seguir enumerando pero lo fundamental es lo que hacemos desde la convicción de que la función pública es una tarea de servicio en la que dejamos lo mejor de nosotros cada día trabajando con todas las pilas y manteniendo una sana obsesión por hacer las cosas bien en este camino nunca faltará la autocrítica y la necesidad desde el respeto de seguir escuchando la voz de cada uno vivimos la ciudad como cada vecino en cada barrio en cada plaza en cada espacio de encuentro con aquellas cosas que nos enamoran todos los días un poco más de nuestra querida Ramírez pero también preocupados por mejorar los problemas cotidianos a los que no somos ajenos ante ello queremos decirle a todos y a todas los vecinos nuestra vocación por dar respuesta a los problemas no ha cambiado y sigue intacta como reza nuestro eslogan en las redes sociales seguimos trabajando esto quiere decir que todavía no terminamos que vamos a continuar y que tenemos mucho más por ofrecer a la sociedad ramirense por muchos años para ir finalizando como lo hemos dicho en otras aperturas de sesiones siempre tenemos presente nuestra plataforma electoral y esta vez no va a ser la excepción como ejemplo luego de un año donde el mundo se detuvo este 2021 haremos 18 de las 40 cuadras de pavimento comprometidas y vamos a seguir por más hay mucho más por hacer y vamos hacia una ciudad más limpia más verde más linda más moderna más progresista donde podamos vivir mejor y donde haya más oportunidades y más cosas para hacer somos una gran ciudad en la que todos quieren estar desde la tolerancia y el esfuerzo de cada uno cada día vamos construyendo un mejor lugar para vivir en ese camino todo lo que está ocurriendo es decisión nuestra de los ramirenses sigamos haciendo y mirando hacia adelante de esta manera dejo formalmente abierto el periodo de sesiones ordinarias de este honorable Consejo Deliberante muchas gracias aplausos 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 bien habiendo entonces dado cumplimiento al único punto del orden del día que nos convoca hoy siendo las 21 a 58 minutos damos por finalizada esta sesión especial con 11 concejales en el recinto y agradeciendo especialmente la visita de todos ustedes y de toda la comunidad de Ramírez muchas gracias aplausos 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 aplausos